Hola, el domingo hubo un cambio horario, a las 2 de la mañana eran las 3. Claro, por eso aunque han pasado dos días, todavía estamos un poquito desorientados. ¿Ah, sí? Claro, es un mini jet lag. ¿Te desorientas, de verdad? Claro, es un mini jet lag, es normal eso, no pasa nada. Te desorientas, yo es que estoy muy en contra del cambio de hora. ¿Por? Me parece innecesario. ¿Es para ahorrar? Es para ahorrar, sí, claro, por eso. De hecho, la conversación que más se escucha normalmente es menos mal que ha llegado el cambio de hora, porque si no, no llego a fin de mes. Para ahorrar energía. Para ahorrar energía. Sí, es para aprovechar más las horas del sol. Sí, ¿quieres aprovechar las horas del sol? Pues levántate antes y acuéstate más tarde. Punto. Ya está. ¿Hablamos del sol? ¿Quiere que hablemos del sol? Por favor. La señorita, pues mira, vamos a hablar del sol. A la gente se la pela el sol. Punto. ¿Qué dices? Que a la gente le da igual el sol. La gente pasa la mitad de su vida encerrada en una oficina y la otra mitad, cuando tiene tiempo, se encierra en su casa, delante del ordenador, a escribir en Twitter. A la gente ya le da igual el sol. Punto. La gente llega el fin de semana y busca cafeterías, restaurantes y centros comerciales donde haya wifi. Punto. Ya está. Ya. Ah, el sol es eso. El sol hubo un día que estaba bien, pero ahora mismo el sol es eso que nos da cuando vamos de un sitio cerrado a otro. Punto. ¿Crees que hay gente que lleva días sin ver el sol? Hay gente que lleva meses sin ver el sol. Saben lo que es. Pues saben lo que es el sol porque tienen una ventana por donde se asoman y lo ven. Pero como normalmente bajas la persiana para que el reflejo del sol no moleste en la pantalla del ordenador mientras escribes en Twitter, pues ya está. Pues el sol sobra. Punto. Vale. ¿Qué propones? ¿Eh? ¿Qué propones? ¿De qué? Hay que solucionar lo que propones. Yo no propongo nada. Yo no voy. Yo no soy un tío de buscar soluciones. Yo soy un tío de lanzar el problema y que lo arreglen otros. Yo no he venido al mundo aquí a arreglar. Te juro que me desesperas, ¿eh? Bueno. O sea, no conozco a un tío más despreocupado que tú. Porque no has conocido a mi padre. Peor que tú, ¿no? No lo sé. Se fue de casa cuando yo tenía cuatro añitos. No sabía nada. Bueno. Soy una caja de sorpresas. Todos tenemos nuestras cosas.